Colombia, muy buenas noches, son las 11 y 5 minutos del día sábado 16 de abril de 2022. Nos acompañan los representantes de Coljuegos y de la Secretaría de Gobierno, quienes certifican la total transparencia del sorteo Baloto Revancha. Todas las balotas fueron previamente pesadas y certificadas por Icontec. Por todo lado puedes ver las señales que te convertirán en el tercer multiafortunado del año jugando Baloto y Revancha, que hoy te premia con 29 mil millones de Baloto y 1.300 millones de Revancha. Comenzamos con el sorteo para Baloto y la primera balota es la número 17, 1-7. Segunda balota, 1-0-1. Tercera balota, 5-0-5. Cuarta balota, número 8-0-8. Quinta balota, número 30-3-0. Y la super balota que entrega este espectacular acumulado es la número 15, 1-5. Mucha atención, para Revancha los primeros cinco números son... 27, 2-7. 39, 3-9. 13, 1-3. 14, 1-4. 28, 2-8. Y la super balota que entrega este espectacular acumulado es la número 13, 1-3. ¡Felicidades a todos nuestros ganadores! Juega Baloto Revancha y ayúdanos a seguir contribuyendo a la salud de los colombianos. Baloto Revancha, a un tiquete de tenerlo todo. Baloto Revancha, a un tiquete de tenerlo todo.